¡Suscríbete! 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 Lo que se vierte a nivel regional o internacional es como que aquí hay persecución. Si se persigue el delito, se percibe el narcotráfico, se persigue la trata. Mientras tanto, el gobierno del presidente Daniel Ortega insiste en que es respetuoso de las libertades públicas. Darío Noticias Gracias por seguir informándose con nosotros. Este 18 de junio se vence el plazo para que el gobierno de Nicaragua libere a todos los presos políticos. 85 en total que continúan en los centros penitenciarios del país. Es por ello que este día, la Alianza Címica por la Justicia y la Democracia ha ofrecido una rueda de prensa para recordarle al gobierno que mañana a las 11 y 59, el plazo de liberar a todos los presos políticos se vence. Por lo cual, debería de cumplir el acuerdo firmado el pasado 27 de febrero. Darío Noticias En ese acuerdo, el 27 de marzo, se estableció un plazo. Plazo que incluso fue una iniciativa del gobierno, del régimen actual. Y el documento lo recogió en estos términos. Y así está firmado por las dos delegaciones. La delegación de la Alianza Cívica y la delegación del gobierno. Y dice, el plazo máximo para la liberación de todas las personas presas y detenidas será de 90 días calendarios. A partir del 20 de marzo del 2019. Pues bien, ese plazo se vence a las 12 de la noche del día de mañana 18. Y significa que estamos a 36 horas de que el gobierno se vea si va a cumplir o no con este plazo. Ese plazo tiene que ser cumplido. Y cuando se habla ahí de liberación, el mismo acuerdo de facilitación define qué se entiende por liberación definitiva. Y dice, en su plazo de la segunda, la liberación definitiva es entendida como el cierre definitivo de la situación jurídica de las personas, más allá de la encarcelación de las referidas personas privadas de libertad, así como la regulación de la situación jurídica de las mismas, de conformidad con la legislación vigente y las garantías constitucionales del caso. En consecuencia, para todos los que estamos aquí presentes, representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Comité de Presos y Presas Políticas para la Liberación, madres y padres de familias de presos y personas detenidas, presas y personas detenidas, estamos aquí reunidos para decirles que el gobierno tiene que cumplir con ese plazo. Darío Noticias. Seguimos informando a esta hora cuando son las 7 con 26 minutos en Noticias Live. Queremos compartirle a continuación una carta que hizo pública el líder universitario Bayron Corea Estrada, misma a la que le daría lectura el pasado sábado 15 de junio, cuando estaría celebrando una misa en acción de gracia por su libertad. Esta misa, algunos participantes o algunas personas no pudieron participar debido al ataque del que fueron víctimas en la Catedral de León por turbas del FSLN. En este contexto, queremos compartirles entonces la carta que ha redactado y que ha hecho pública el líder universitario Bayron Corea Estrada para todos los nicaragüenses. Darío Noticias. Ya que no pude leerles las palabras que les preparé para la misa en acción de gracias, hoy se las comparto y hagan las suyas desde el fondo de mi corazón. Hoy debo darle gracias a Dios por permitir reunirme una vez más con mis seres queridos, amigas y amigos. Quiero agradecer profundamente a las personas que brindaron apoyo incondicional a mi familia durante estos 287 días que estuve apresado ilegalmente. A Yonarki Martínez por ser mi defensora legal. A Sandra Ramos por apoyar a nuestras familias desde el primer momento. A Monseñor Silvio José Báez por todas las muestras de apoyo a la Iglesia Católica por su papel fundamental en esta lucha pacífica y cívica. Y en especial a mi familia por resistir junto a mí todo este tiempo. Sé que el camino ha sido largo y lleno de sufrimiento. Sin embargo, aún como familia estamos en pie de lucha y se lo agradezco de forma infinita. A las personas que me apoyaron desde la clandestinidad, ustedes tienen un lugar en mi corazón. A la gente que siempre estuvo y está pendiente de mi salud y estado físico, mi gratitud de por vida. La fuerza enviada desde las calles fue parte de la construcción de mi resiliencia para enfrentar las torturas que dentro de las mazmorras recibía. Por lo que debo externar mi fe en el pueblo luchador de Nicaragua. Reconocer la lucha que desde hace más de un año protagonizamos los barrios, escuelas, universidades, centros de trabajo y desde cualquier trinchera del país. Porque esta lucha la hemos construido todas y todos. También agradezco a las personas exiliadas que llevaron mi nombre en las calles y trabajaremos juntos para su retorno seguro. Gracias por visibilizar mi lucha, nuestra lucha. A mis compañeros presos políticos por acompañarme y acuerparme y recibir en conjunto la dura experiencia que nos tocó vivir. Recordando que nos faltan 89 hermanos encarcelados injustamente y queremos su libertad. Lo que he vivido tiene un propósito. Aunque nunca debió ocurrir, pienso que Nicaragua tiene que trabajar en no olvidar su historia y tener la capacidad de construir una memoria para no repetir nunca más este capítulo injusto que nos ha marcado en los últimos 14 meses. Ahora debemos transformar el dolor y la tristeza que nos embarca. En propuestas de soluciones a esta crisis, debemos nombrar a cada desaparecido, secuestrado, preso y asesinado para que esta lucha tenga sentido. Confío plenamente en que venceremos y llamo a Nicaragua a construir una patria para todos y todas. En un evento que se llevó a cabo en la ciudad de Miami, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió las denuncias de los líderes liberados. La semana anterior me refiero al líder campesino Pedro Mena, a Victoria Obando y a Edwin Carcache, quien viajaron hasta Estados Unidos, donde denunciaron todos los hechos a los que fueron sometidos durante el tiempo en que estuvieron apresados. Veamos el siguiente reporte. En Miami se celebró una extensa reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, con representantes de diversas organizaciones nicaragüenses y presos por supuesta persecución política en ese país. Se debía dar dentro de Nicaragua para presentar un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo estamos venciendo el cerco que el régimen de Daniel Ortega ha hecho y se ha logrado traer a algunas de las víctimas nicaragüenses de la represión, de la tortura. Uno de los relatos ante la Comisión corresponde al de Edwin Carcache, quien es estudiante universitario y estuvo tras las rejas en Nicaragua. El régimen me liberó a mí por una supuesta agnistía, una ley de agnistía que habla en su artículo número 3 de la no repetición, dicen ellos, pero la no repetición la agarran ellos como para decirme a mí que yo no tengo derecho a manifestarme en las calles. Y la constitución política de mi país a mí me permite manifestarme libremente. La Comisión le expresó a la Voz de América preocupación por la situación de libertades civiles en ese país. Nosotros hemos manifestado nuestra preocupación por la grave crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua. A nuestro juicio, hoy día en Nicaragua hay una situación muy grave de derechos humanos que tiene que ver en primer lugar con las garantías democráticas. Entendemos que hay una grave situación de libertad de expresión, existe una grave situación de derecho a la manifestación pública. Por su parte, el presidente Daniel Ortega ha dicho ante la OEA y la ONU que fue víctima de un intento de golpe de Estado desarrollado por presuntos terroristas. El mandatario también ha criticado a la CIDH. Darío Noticias. Por otra parte, en este mismo evento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, participó nuestro director, el licenciado Aníbal Toruño, quien expuso a la CIDH que junto a la Alianza Cívica deben elaborar un protocolo que establezca el retorno seguro para los periodistas que se encuentran exiliados. Veamos. Darío Noticias. La restauración del tejido de periodistas y periodistas, medios de comunicación en el Igaramo, es fundamental para poder lograr un camino mucho más enriquecido para la lucha. Creo yo, básicamente lo que estoy pidiendo es poder establecer con Alianza, ya que ustedes aún todavía, yo espero que puedan estar de regreso en Nicaragua. Un protocolo que no permita poder regresar aún con los riesgos que implica regresar en la circunstancia en que se encuentra en Nicaragua. La ventana está abierta, hay que asumirla, hay que regresar, hay que seguir y hay que abrir los medios de comunicación que están cerrados. Eso creo yo, una ayuda importante para poder entender y poder ver si puede haber un protocolo de entendimiento entre ustedes y comunicación para poder crear, al final la alianza es que de alguna manera tenga una línea de comunicación con el gobierno, algún protocolo de seguridad y que los periodistas, mujeres y hombres, puedan regresar a Nicaragua y seguir la lucha por la libertad de expresión. Muchas gracias, un abrazo a todos. Darío Noticias Superior de la empresa privada, quien exponía que aún en nuestro país continúan 5.000 manzanas tomadas o invadidas por tomatierras que son simpatizantes del Frente Sandinista. Ahora sí. Darío Noticias Vean, hay todavía manzanas de tierra que están en manos de las autoridades que tienen que devolvérselas a sus legítimos dueños. Todavía tenemos propiedad privada como son el canal 100% Noticias, tenemos propiedades como la de las empresas que están detrás de Confidencial. Tenemos también las demandas que han habido de parte nuestra de la reversión de ese impuesto confiscatorio que hicieron con la reforma tributaria. Es decir, hay todavía una serie de temas que están ahí y que han afectado al sector privado que han afectado a la generación de empleo en el país y que han sido como resultado, hemos visto como resultado, pues la pérdida de empleo formal y la pérdida de empleo en general. Así es que hay todavía esas demandas que están dentro del acuerdo de restitución de derechos que se firmó y no se han... Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!